Chicas, bienvenidas a otro vlog más, hoy andamos vestidas así porque vamos al concierto de RBD, acá tenemos los boletos y todo, ya no alcancé a grabarles un arreglate conmigo, pero se los tengo para Instagram y pues vámonos porque ya estoy a dos horas y ya saben cómo es el tráfico aquí en la Ciudad de México, así que ya, vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! School Esta noche es una noche muy especial como ya lo dijo Ani de verdad es que hay una persona aquí que es muy especial para nosotros y seguramente para todos ustedes también porque está aquí la creadora del uniforme de la corbata de Rebelde Gaby Chávez Gaby Chávez ahí estás en la pantalla Gracias Gaby Levanten sus corbatas en honor a ella ¡Viva lo que hiciste! ¡Ella es la gran creadora de esto! Gracias por estas noches tan históricas y la siguiente canción es nuestro nuevo sencillo que habla acerca de las pruebas duras de la vida pero los que te aman siempre están ahí para ti esto es Cerquita de ti Este año ya fue tan natural que te, te sonó ebre lo más normal Ha pasado el tiempo Te temo detrás de la piel Me vas llenando de luz Me van haciendo hacia el sur Si me miras atrás Quiero que volvamos Hoy no te digo No te digo que es mi tierra Tal vez me encontró ¡Vamos! Ya lo deberé Besa por tus manos Y termina en mi corazón Cuando te salgo Voy más de amor Que nada en mi llegó Le dices que haré miedo De tu corazón Y tengo miedo De tener el dolor Y te espero Por volver a ti Cada vez que me encuentre Volverás a ser como el deseo Que haré dentro de mi cuerpo Que no por qué hay ansiedad De saber que en mí no quiero Enseñame A ver un poco más Y te espero Y te espero Que no por qué tú me das Cada vez es el mío Que no te perderás Enseñame A quererte un poco más ¡Vamos! 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 Como no sabía que hoy estás aquí No me estoy de caer en la vida No me voy a vivir Cásame mi miedo, sin explicación Eso que me lleve a estar Pero tus sueños siempre has de estar Con una luz en mi vida y al despertar No me voy a olvidar No me sé qué pasa Porque no sueles No me estás de un dolor Porque no sabes nada de mí Nunca te haré alcanzar Amor No pares, no, pares, no No pares nunca de soñar No tengas miedo a volar No, pares, no, pares No, pares, no, pares En mi corazón, mi mundo solo gira por ti Como sonar este profundo dolor Siento correr por mis venas, tu respiración Estoy tan conectada a ti Hasta en mis sueños me veo y yo me muero Y este corazón que te robaste cuando te marchaste Te marchaste con mis besos, con mis besos y mis sueños Y este corazón que está latiendo cada vez más dentro Estoy sintiendo en mis adentros como el fuego nos atacó Una, dos, tres, y... Un rato despierto, le pides lo siento Con una lágrima derramar Me abrazas, me llego Me pides un beso Y yo me llego Solo espera un momento Tú no lo diré, es cierto Solo quédate en silencio, cinco minutos Acaríciame un momento, re junto a mí Te daré el último beso, el más profundo Vuelvaré mis sentimientos Y miraré en el vos en ti Te daré el último beso, el más profundo Te daré el último beso, el más profundo ansiedad tome el nudo en la garganta es que no te dejo de pensar tu poco a poco el corazón va perdiendo la fe perdiendo la voz sálvame del grito sálvame de la soledad sálvame de la soledad no, 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 tú no me dejes caer sálvame sálvame de la soledad sálvame de la soledad no me dejes caer no me dejes caer es así así es y no hay nada que hacer es así así es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!